Día a día mueren en tus garras de ambición Gente que jamás va a poder con tu desfánchate Noche a noche mueren de frío o desprotección Menos falsos están en el bueno en africano y escocer Atrapados en los dedos de tu opresión Y enmarcan tu fuego están, llena fuego, llena fuego Tu boca llena de moral Pero el bla 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 Siempre fue, siempre fue tu fuego En el ojo de la tormenta Muerto el animal Muerta la ambición En el ojo de la tormenta Muerto el animal Muerta la ambición Muerto el animal 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 Cuenta la ambición 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 Cuenta la ambición